Nosotros los sonideros le pusimos de voz pero no son procesadores de audio Ok, aquí está un amplificador Cooper Efectivamente Cooper, prácticamente dicen que estoy casado con Cooper Te puedo llevar, tengo desde el 2000, el 20000, el 180000 Llevo los amplificadores y lleno los racks dependiendo El tipo de evento que vaya, tanto grande, chico, mediano Y prácticamente, pues vaya, así que cubrimos el evento que nos requieren Hola mis friends, bienvenidos a otro video más Gran curso de ajuste y calibración de audio Aprende de manera profesional a calibrar equipos, convencionales, lane array, sistemas multicelulares El curso será impartido por Rodrigo López, uno de los mejores ingenieros de América Latina Que ha trabajado para los artistas como Moeria Pablo Montero, Marco Antonio Solís, Shakira, entre muchos más Dos días de curso, primer día teórico Segundo día, montaje de audio profesional, sistema lineal y consola digital para su práctica Costo del curso, 1550 pesos por persona Horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde Contaremos con la presencia de Dipomex, producciones y grandes youtubers invitados El evento se llevará a cabo en Balsequillo, Puebla Contamos con todas las medidas de sanidad Amigos seguimos en la convivencia de los amigos que hicieron Siguenos de DJ Pizgamix, suscriptores y amigos Y bueno pues aquí estamos, si no has visto los videos anteriores Te invito a que los veas en la descripción del video Videos anteriores de los amigos que están participando aquí en esta gran convivencia Vamos a pasar con otro sonido y aparte de sonidero es un gran amigo Invitamos al amigo de sonido Goliat a que pase las cámaras de DJ Pizgamix Pues que tal y en verdad te soy honesto Estamos algo nerviosos dentro de emocionados Nervioso un tiktokero Que nos pide, pero es que es padre, es algo que yo te agradezco Sí amigo, sí, sí Porque es tiempo y para mí, yo siempre lo he dicho Lo más valioso que tiene el ser humano en la vida Es eso, es el tiempo Así tengas todo el dinero del mundo, mi hermano Te aseguro que no me puedes regresar ni siquiera una milésima de segundo Entonces para mí en verdad te lo agradezco Porque es muy valioso esto que haces Amigo, más valioso es todo lo que ustedes están haciendo Convivir, hacer una reunión Y más que nada apoyar a su amigo DJ Pizgamix Siempre DJ Pizgamix igual busca la forma igual de apoyarlos Y más que nada ahí se ve el reflejo en esta pequeña convivencia Si la cámara da un paneo Ve a todo el público que ahorita ya está llegando Todos los amigos, la mayoría son sonideros Seguidores del canal Y la neta Goliath estoy muy muy feliz Que bueno pues igual gracias por tu apoyo Porque tú fuiste un gran apoyo Más bien eres un gran apoyo para mí Para el canal obviamente Y para los amigos Y bueno pues antes que nada Me gustaría presentarte más al público de DJ Pizgamix ¿Quién es Goliath? ¿Por qué Goliath? Y todo ese rollo amigo Recuerdos dicen por ahí recuerdos Es una historia muy muy grande no importa Eh pues vamos a resumirla sin albur Goliath Hace bastantes años Ese nombre llamado Goliath no existía Son muchas cosas que trajeron esto Realmente no fue el movimiento sonidero Fue muy curioso Yo empecé y mucha gente me va a ubicar en YouTube Alrededor de lo que eran los vehículos, los automotores En ese entonces yo tenía una camioneta Que efectivamente fue la que vices en televisión Que era la Goliath Yo llegaba a los eventos de autos Que hoy le dicen Tuning, SPL, CQ De hecho un gran abrazo Un saludo a Fashion Car Club Que ya no existe Eh también le quiero mandar un cordial saludo Enorme, enorme A Carlitos que está en el cielo Que él era mi mano derecha En ese entonces Y ya le cuenta que yo llegaba a los eventos de Tuning Y decían Ahí viene la Goliath En la Goliath Pero por qué Goliath Fui a una autoboutique Yo quería ponerle en ese entonces Era de moda ponerle una estampa a tu carro Llego a la autoboutique Que hoy es mi compadre Y le digo Dame una calcomanía Que yo quiero que Pues vaya que traiga una calcomanía en mi carro Curiosamente la única calcomanía Que existía en ese momento Era esa Goliath Pónsela Ahí nace De ahí viene Goliath En la Goliath Y prácticamente sin querer Pues me dijeron Goliath Que aparte que es una masa de 127 kilos Que no sé de dónde Pero son pesos 127 kilos Increíblemente Pero en el lleva Goliath Sí, nos gusta bastante De hecho tengo una Es que digo Goliath Ha sido Fui Mr. Hammett Dos años continuos Sí le metí Pero pesado A las pesas ¿Por qué? Para mí ha sido un desestrés Ha sido algo padre Pero desafortunadamente Ajura es un Es algo malo en mí Pero yo cuando me meto en algo Me meto hasta donde Dicen que hasta el baño Eso es todo Venga bonito Venga sabroso Ahí está para Luisito Ahí está para DJ Y pisga Hoy con ritmo y sabor Dale chiquichón Venga el sabor Hoy vamos carico La música sabrosa Así se baila y goza Hoy se la cocteando En Carapic Mexico City Dale sabor Venga Ahí está para el Oxxo Que me dio Son dos de diez paros Y ya me estaba muriendo Vamos La cámara va a voltear A aquel lado Y vamos a ver El pequeño equipo de audio Que metió el amigo Goliath Y más que nada Pues presenta Pues ahorita Trajimos una parte Dentro de Desafortunadamente Estamos hablando De más de un año Que esto estuvo guardado El audio Pues ahorita Por condiciones Que estamos Pues si se empolvó Dentro de Pero tenemos Varios tipos de audio Ahorita traje una parte Tengo lo que es Un audio Jensen Para lo que es Este Un audio Digamos de Un salón Para que tenga Una fidelidad Más bonita Menos ruido Pero más bonita Tenemos audio Para Carpas Porque si muchos lo saben Y mandándole un saludo A Gasonido Candonga Él me abuticó Como el rey del mole Porque yo agarro Puras moleras Exactamente Pero también Tenemos Contamos con audio turbo O si contamos Con bastante equipo de audio Y prácticamente Nosotros llevamos Desde un audio retro Hasta lo más moderno Que hay ahorita Hoy en día Cuéntame Con qué sonidos Has tocado Sonidos de renombre O con qué sonidos Ha tenido una buena experiencia Pues la más chusca del mundo Que te juro Que toda mi vida La voy a recordar Mandándole un saludo Al gran maestro Leo La octava potencia Pues con él Fue mi padrino Se puede decir Y pues con él Y pues con él Imagínate Me invitó a tocar Y toqué con sonido Pancho Con Jorge Que en ese entonces Estaba en sonido Pancho todavía Me tocó con rumba caliente Que hoy en día Es mi idol El chaparrito del sabor Y de ahí en fuera Pues ya tuve la oportunidad De estar con varios sonidos Entre ellos Montarbo Tuve esa oportunidad De estar en Huehuetoca Con todo su equipo Que fue algo Increíble Y de ahí en fuera Pues regularmente Casi no Porque me cotizo Dicen ¿Y por qué te cotizas Vigule? A ver cuéntame Porque ahí les voy Un consejo para todos Yo no veo mal Que vayas de a gratis En un evento No lo veo mal Porque cada quien Es dueño de su tiempo Pero afortunadamente Desafortunadamente También tenemos que aprender Una cosa muy importante Como sonideros Y lo que te decía hace rato Tenemos que valorar Nuestro tiempo A lo mejor no cobramos Lo mismo que un Raúl López Lo mismo que un Cóndor Porque es alguien de renombre Pero dicen Por ahí mínimo Que te avienten Para un refresco O algo Porque todo Todo genera gastos Y realmente Hay que echarle ganas Y si hay que darnos A conocer Pero al final de cuentas Hay que tener una línea Y también creo que Nuestro tiempo Vale un poco Por eso me cotizo Dicen ¿Cuántos años llevas Trabajando Como sonido goleate? Llevo demasiado Un poco De hecho digamos Que si cuento De la pandemia Que no trabajé Llevamos cuatro años Bueno empezamos Con este cuatro años Ya en este bonito ambiente Empezamos desde cero Hubo Cada cosa Creo que Incluso cada bocina Tiene una historia Dentro de Antes de ser sonido goleat ¿A qué te dedicabas? Bueno yo sé que te dedican Aparte del sonido A otra cosa Pero antes de ser sonidero ¿A qué te dedicabas Más? Más Pues fue muy curioso Pero pues muchos me vieron Ahí en TV Azteca Anduvimos ahí Haciendo a nuestros Pevininos Posteriormente MTV Info Sport Éramos prácticamente Muchas cosas Pero una de las que yo Me dediqué al cien por ciento Se fue al medio Tanto en radio Mucha gente me recuerda En Con Vida Radio Que donde decía Hola hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy pero muy buenos días Sí tiene excedente locución La excedente locución ¿Verdad? Cuéntame acerca De ese bablecito Se me hacen como de marca Este Cuéntame acerca de estos Pues ese es el que te digo Es un sistema Jensen Que el cual llevamos A los salones Porque prácticamente No necesitamos tanto escándalo Ahí Porque pues Vaya se encierra el audio Y al final de cuentas Pues nos funciona bastante bien Desafortunadamente Pues ahí tienen guardados Desde que Desde que se compraron ¿Por qué? ¿Esos que son graves? Estos son graves Son unos graves Precisamente Para las dichosas moleras Ah ok No se puede abrir No se pueden abrir Pero vienense ya Viene el truco Viene el truco Exactamente Para que no vean Que chingón le meto Allá adentro Yo les digo Que es de 18 Pero a lo mejor es de 15 Pues ahí está amigos En los cajones De el amigo Discombo y el Goliat Su trompetita Ahí está Y pues que ustedes vean La triste realidad ¿No? Como en realidad Los sonideros batallamos Tenemos un desastre Todos los sonideros Porque pues así es Un sonido que no tiene Un desastre De cablería Pues no es sonidero ¿Verdad? Honestamente Miren ahí está Miren ahí está Todo el cablerío Ese es del picotero De Goliat Y del amigo picotero también Ahí está el equipo de audio Ustedes ya lo vieron amigos A ver Goliat Pásale Preséntanos Ese equipo de audio A ver vamos a pasar Con cuidado No vayamos acá No se vayan a dar un toque Porque se me ha dado toque Ok cuéntame Cuéntame Goliat Pues mira ahorita Realmente no traje No pudimos traer Este todo el espectáculo Que nosotros traemos Ahorita nos trajimos Lo básico Tanto por espacio Como por las medidas Que estamos Ya ves como está ahorita De hecho disculpen Que no traiga el tapabocas Me lo robó mi mujer Pero prácticamente Trabajamos lo que es Un tornamesas Pioneer Bájale de allá Porque allá está todo el show No sé quién le movió ahí Exactamente También este manejamos También este manejamos Lo que son tornamesas Este de disco Neumar Incluso yo todavía Trabajo viniles Todavía tengo La oportunidad De trabajar viniles Y pues prácticamente Lo que ves aquí Es parte de mi periferia Crossover Ecualizador Esto que es una belleza Que apenas me llegó Que es la PB Digo hay muy pocas piezas Eso que es Ese Era lo que se ocupaba Para la voz Me decía un cuate ¿A poco es procesador? Pues prácticamente Es un procesador PB Pero nosotros Los sonideros Le pusimos de voz Pero no son procesadores De audio Ok Aquí está Un amplificador Cooper Efectivamente Cooper Prácticamente dicen Que estoy casado con Cooper Te puedo llevar Tengo desde el 2000 El 20,000 18,000 Llevo los amplificadores Y lleno los racks Dependiendo El tipo de evento Que vaya Tanto grande Chico, mediano Y prácticamente Pues vaya Así que cubrimos El evento Que nos requieren Ok amigo Mira Ahorita le escondí Los íconos A tu computadora Para enseñar De que está Sonido de Goliat Pero con el sonorámico ¿Qué onda? Fue cuando yo empecé De hecho yo empecé En ese entonces Raúl López lo vio Tuve el gusto De que lo viera en mi tablet Y el señor Pues me dijo Que no había problema Hoy en día Incluso le mando Un saludo A Raúl López Jr Que conoce al Golipollo Mis iguanas Le encantan al canijo Y pues fue mi primer logotipo Ese me lo regalaron Ese yo no lo fabriqué Un compañero Que no sé Qué sería de él Se llamaba Alejo DJ Y fue el que me regaló Porque yo soy apasionado De Raúl López Y pues lo verán En el vestimenta Amarillo, azul y rojo La música que le gusta Ahorita me acaban de arrimar Una cámara de eco A ver si me la puedes pasar La camarógrafa Aquí está Esa es tuya goleada O qué onda A ver cuéntame Cuéntame acerca de esa cámara de eco Esa Yo si la llegué a trabajar Es una gran historia Cuéntame Pues se puede decir Que fue de los primeros inventos Que hizo el sonidero De meter eco Pero estos no son ecos Se le llama delay Entonces el delay Prácticamente te distorsiona La voz Que su función original Realmente es para una guitarra Para alargar los tones Todo eso Pero el sonidero Siempre la anda inventando Y a final de cuentas Se puede decir Que es una cámara de eco Para la voz Ok Bueno pues ahí está El equipo de sonido goleada Aquí una mezcladora La Maki Una grandota ¿Qué onda? Cuéntame tus experiencias Con esta Maki Pues precisamente Trajimos la Maki Porque también nos ha tocado Sonorizar equipos De bandas Grupos Todo eso regularmente La traemos Porque como les comento Pues contamos todavía Con mucho más audio Entonces esta Cuando ya es algo grande Pues nos hace un parote Aparte de que Maki Pues es Maki Se puede decir Tiene una muy buena Fidelidad de audio Para la voz Y tienes para conectar 16 instrumentos Voces principales Y prácticamente Para que tengas Una buena calidad en audio Que es lo que nos debe De preocupar Cuando cubrimos un evento Bueno pues ya vimos Aquí el equipo de audio De sonido goleada Nos salimos goleada Cámara nos salimos Nos salimos camarita Nos salimos Aquí de este Pues cabina Del amigo goleada Y bueno pues vamos a presentar A la esposa De sonido goleada Hace Bueno a los que no saben Porque Bueno La que ahorita traes La que ahorita traes Mi amigo goleada A los que no vieron El primer video Donde llegué aquí A la pequeña reunión Los invito a que lo vean Y sale su esposa Pero me gustaría Que hablara más su esposa Cerca de eso Pues jalaos para acá Ahí les presento a mi hembra El día de hoy Maravilla Una de cual Es la quinta No es la oficial No es la oficial El ganado pues se quedó Allí en Facebook Y las demás son las capillitas Exactamente Me comentó el amigo goleada Que usted lo apoya Que usted siempre está con él Que usted le echa la mano Más que nada Usted siendo esposa De un amigo sonidero Es la que se lleva Pues lleva el control El dinero más que nada Que se va a gastar Y todo ese rollo Cuenta de eso Me gustaría que lo comentaran Las cámaras de DIP Pues cuando nosotros Nos pagan Pues ahora sí que Empiezo a dividir Todo lo que es Como para reparaciones Si se nos llegó a fallar algo Tengo que ponerse parado Para poner la reparación Ya sea de un amplificador Ya sea de enconar una bocina Ya sea volver a comprar cables O otra cosa Ya lo demás Lo vamos distribuyendo Para las cosas Que nos necesitamos personalmente Ya para la comida Que para A veces hasta para andarnos Poniendo bien briagos Hasta donde no Pero bueno Y sí Pues ahora sí que yo soy La única que lo apoyo Soy así Ando con él Para arriba y para abajo Cargo los bafles Bueno ahorita trajimos Estos pequeñitos Pero hay unos grandes Que pesan Que hay Jijo Soy la que pongo Las luces Soy la que ando poniendo Las este Pantallas Que me dice Él dame un cable de RCA Tengo que saber Venir Tuve que aprender Que saber que era un cable de RCA A un plug Todo eso ¿Por qué? Porque soy la única Que estoy con él Se puede decir que soy la staff De él Y es lo único Que así Si nosotros no Como las esposas De los sonideros No los apoyamos ¿Dónde van a quedar ellos? Los amigos los podrán apoyar Sí Pero no al cien Como las esposas Ahí está Para las esposas De los sonideros Enséñenle en este video A sus esposas amigos Enséñenle en este video Para que escuchen Para que entiendan Que pues igual El sonido requiere ayuda Sí La verdad Sí Requiere mucha ayuda Si nosotros Como esposas No los entendemos ¿Dónde van a quedar ellos? En primera Si nosotros No las entendemos Luego dicen No es que tú Este Que tú el otro Pues si Nosotros no Ellos buscan apoyo Por otro lado ¿Dónde van a quedar ellos? Entonces O así Tanto como él me dice ¿Sabes qué? Me acaba de salir Un amplificador Como apenas acaba de salir Creo que un amplificador ¿No? Creo que era Pibi ¿No? El que te salió Me dice él Dice Ay dice Tanto me cuesta Le digo No importa Agárralo de allí Tenemos frijolitos ¿No? Le echo más agua No hay bronca Así que ese es mi apoyo Sobre de él Y buscando para arriba Y para abajo ¿Y qué es lo que le gusta Al apoyar? Obviamente que es un gusto Apoyarlo Pero ¿Qué más le gusta Del ambiente sonidero? El baile El baile Ahí está El baile Es motivo ¿No? El baile Pues ahí está Entonces Pues que este video Compártanlo amigos A sus esposas Sienten saludos Sienten saludos Con unas palomitas Y pues ahí para que escuchen ¿Cómo se llama? Usted me dijo otra vez Claudia Claudia Ahí están las palabras De Claudia Para todas las señoras Esposas de los sonideros Así es que Hay que apoyarlos Hay que apoyarlos Más que nada Para que ellos sientan El apoyo de su esposa Porque si ellos sienten Apoyo de otra persona ¿Cómo no van a querer Que ellos también cambien Con uno? Ok Pues ahí están las palabras De la esposa Del amigo de sonido Goliat Bueno pues su gran amigo DJ Pisga Y bueno ¿Cuáles son las palabras Que quieren decir Para despedirnos del video? Pues lo último Que le quiero decir En primera Muchas gracias Segunda Un saludo a mi padre Que está en el cielo Que gracias a él Creo que no sería nada Porque él siempre me apoyó Gracias a él estoy aquí Y le debo la vida Y le debo la vida Más grande Alguien más grande Que creo que todos nosotros Adiós Muchísimas gracias Pues ahí está amigos Pues ahí está amigos El equipo de sonido Goliat La experiencia de su esposa El apoyo Y bueno pues Por último Antes de despedido Me gustaría que me comentaras Acerca de esa barredora ¿Por qué te inclinaste mucho A la iluminación azteca? Bueno ahorita pues como te digo Trajimos esa parte dentro de Porque ahí tenemos Más luces aztecas Pero también igual Manejamos lo que son Luces robóticas Como te comentaba mi esposa También manejamos Lo que es la pantalla Todo ese show Ahorita desafortunadamente Por cuestiones de pandemia No pudimos traer todo Pero son bonitas Porque a final de cuentas Sabiéndolas trabajar Y les voy a dar el consejo Más importante del mundo Así tengas una sola bocina De la más chafa Que tú quieras Si tú le sabes sacar provecho Te va a funcionar perfectamente Solamente Algo de intelecto Pónganse a ver Cómo sirve Cómo funciona Porque también Porque también no es No es llegar y ponerle Un RCA O un XLR Si no hay que saber Si no hay que saber Especificaciones Hay que saber Cómo trabajarla Y les aseguro Que siempre les va a funcionar Hay sonidos enormes Y le han ganado sonidos Echale muchas ganas al audio Este consejo Te doy Porque tu gran amigo DJ Pizga Soy el amigo Goliat Su señora esposa Su equipo de audio Y pásatela De poca madre Hasta luego ¡Gracias por ver el video!